En el plan director de nuestro hospital hay varias etapas en ampliación y remodelación. Comienza la primera etapa con una remodelación de quirófano, una segunda etapa con la ampliación de quirófano y sala de parto, una tercera etapa que es el centro obstétrico y una cuarta etapa que es la guardia totalmente nueva de maternidad que va a tener ingreso por la calle 135. Esta inversión de las cuatro etapas estaría rondando alrededor de los 15 millones de pesos. Y nosotros con la cooperadora vamos a salir a pedir que ya lo hemos hecho y ya tengo la primera donación de mil pesos de un amigo que va a ir a la cuenta específicamente que se va a abrir para esta obra de maternidad, que va a abrir la cooperadora, se va a depositar ahí y todos los industriales, comerciantes y ciudadanos que quieran colaborar, depositarán en esa cuenta y avanzaremos en las distintas etapas, cuantos más recursos tengamos, más pronto vamos a hacer las etapas. Así que va a ser una obra importante. Y la segunda obra va a ser el archivo del hospital, porque ya no hay lugar donde poner historias clínicas, las tenemos por todos los pasillos, que eso es otra obra importante. Se está trabajando con los planos que ya avanzaron, vinieron los arquitectos de infraestructura del ministerio que ya estuvieron viendo y ya están haciendo los proyectos, hay que hacer los cálculos, todos los planos, que ya está bastante avanzado eso y se va a comenzar en muy poco tiempo con la primera etapa. ¿Lo mismo pasará con el archivo? El archivo eso va a ser a posteriores. Primero la prioridad va a ser la fase asistencial. Si conseguimos los recursos para los archivos, eso es otra punta del hospital, no habría problema con la fase asistencial.